Fueron muchas las lágrimas, los nervios, pero al final todos con una sonrisa, la misma que mantuvieron durante cinco años de carrera universitaria. Hoy el día a día lo recordamos cuando uno va, la inducción, los primeros pasos, inclusive recordamos unas fotos cuando apenas estábamos iniciando y el cambio de empezar y ahora al finalizar es algo que ya nos llena de satisfacción. Todo esto quedó en el salón de clase. Hoy los 23 estudiantes de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia recibieron su título profesional. Muy contento, muy contento de estar en este logro que se analiza la vida de uno. Yo me siento muy orgulloso de ser un egresado más de la Universidad de Antioquia con mucho esfuerzo y con mucha humildad día a día. Los padres de familia y educadores también comparten esta misma felicidad de poder entregar universitarios con formación profesional. Muy feliz, muy feliz, demasiado iría yo. Me siento muy orgullosa de tenerla, muchas cosas muy lindas con ella y ya es una profesional, gracias al Señor. Este programa tiene como objetivo brindar a toda la población del suroeste maestros calificados para impartir el área de educación física. Estos 23 jóvenes hacen parte de la segunda promoción de la licenciatura de Educación Física de la Universidad de Antioquia seccional suroeste.